¿Salió la pausa? Ahí está Ahí estamos filmando Yo te aviso Para arriba, aquí para abajo Ahí va para arriba, mira Mira, mira, mira ¿Viste ese muro? Si ¿Lo estás pudiendo grabar? No lo veo Ahí lo estoy siguiendo Te apague el motor ya, ¿oíste? De derecha a izquierda, Eduardo Chamo, no se ve el bicho, está tan Ya lo vas a ver Es tan rápido Vendí motor Que arrecho es la vaina del motor ¿Quieres que vaya para arriba? ¿Para que hagas lo del motor? Si Que le vaya para arriba ¿Sube o no sube? ¿Ah? Que vuelo Apague el motor Coño, dime cuando vas para arriba y para abajo Porque está ahí... Ok, voy para abajo, voy para abajo, voy para abajo ¿Lo estás viendo? ¿Paulo? ¿Lo viste? No Está tan chiquita la cámara Ok, voy de derecha a izquierda, ¿ok? Voy a pasar por enfrente Por enfrente voy Ajá, ese sí está saliendo Coño, y se me pierde con las 100 V Ya, apagás la cámara si quieres, eh Apagás la cámara Apagás la cámara Ojalá, ojalá tuviera un...